Bueno, yo creo que lo que aporta todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es Leo, lo que representa, creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos días, así que todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido, así que estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí. Sí, como decía antes, la conexión fue muy rápida, muy buen feeling en el vestuario con todos sus compañeros y lógicamente cuando hay talento en un equipo como nosotros, el entendimiento no es solamente en el vestuario, sino también en el campo de juego, así que contentos por la adaptación y la conexión que ha tenido con el grupo. Bueno, yo lo encuentro muy bien a Kilian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo en las últimas semanas, Kilian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas. Lo más importante es que Kilian está tranquilo, el club sabe lo que hace y lo que va a hacer y creo que también en eso estamos bastante en esa situación, sabemos que Kilian es nuestro jugador y que queremos que esté con el Paris Saint-Germain y Kilian está tranquilo, entrenando y preparando el partido de mañana que tenemos que seguir ganando, sumando puntos. ¡Gracias!